La ha mantenido intacta pese a estar ubicada en una zona altamente sísmica. Las arterias viales donde se encuentra son representativas del dinamismo comercial, cultural, político y social de la ciudad. La ha mantenido intacta pese a estar ubicada en una zona altamente sísmica. Ahí viene el autobús que vamos a transbordar. Entonces vamos a ver qué tal está este recorrido y vamos a subirnos. A su mano izquierda podrán observar la fuente de petróleos, obra del arquitecto Vicente Mendiola y que conmemora la expropiación petrolera de 1938. Le inauguró en 1952 Ernesto P. Uruchutu, quien fue regente del Distrito Federal de 1952 a 1966. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!